La suerte está echada. Estas son las cartas, las cartas de RCN, de sus proyectos para este 20-23. ¡Ay, qué sofoco, qué sofoco, niña, con este chisme! Y es que resulta que mis seguidores me mandaron esta carta de los accionistas de RCN, donde se revelan cuáles son los proyectos en los que están trabajando. Veo cuatro, cuatro producciones que están aquí arriba. Tres de ellas son nuevas para mí. Y la tercera ya se las había contado. O sea, ¿qué es? ¡Chisme, chisme confirmado, señores! Betty la Fea parte 3. Eso dice la carta. Esperemos que se sea original o no. Y si no alcanzaste a leer, miren lo que dice ahí. Betty, es un proyecto contemplado como un original para Amazon. Tiene 20 medias horas. Yo creo que esto sí tiene que ser verdad, porque este documento tiene pinta de ser muy, muy real. El segundo proyecto es la carta del rey, del rey Fernando Gaitán. Un proyecto llamado Rojo Carmesí. Dicen que sería uno de los escritos que dejó el fallecido y talentoso libretista. Volveremos a disfrutar esta gran obra maestra de Fernando Gaitán. ¿Cómo será? Es que dicen que Adriana Suárez estaría adaptando esta producción. O sea, que es de un libretista exitoso a una libretista exitosa. O sea, que pinta muy bien. En la carta solo dice que son 80 horas de este proyecto que ya comenzaron a escribir. Haz de corazones para Julio Jiménez, quien regresaría con La Sustituta, una producción al lado de Iván Martínez. Y adaptada supuestamente por Pedro Rosso, ¡Vuelve el maestro del suspenso! La Sustituta tendría 40 horas y apenas están escribiéndola. Ya me ha llegado el chisme de una producción de suspenso en RCN. ¡Qué bien! Y el cuarto proyecto... No encuentro, no encuentro la carta. Dicen que se llama Las 40. ¿De qué se tratará? Tendría 80 capítulos. ¿De qué se tratará? Y aquí en La Polémica Carta vemos tres producciones que ya conocíamos. La tía Allison pasó de 80 a 40. Increíble. O sea, le echaron tijera apenas en escritura. Segundo, Ana de Nadie, que vemos en las pantallas. Y tercero, Rigo, que también tendrá 80 capítulos. Al igual que Ana de Nadie, van a estar buenísimas. Y Ana de Nadie no me la pierdo, que está genial. ¿Te gustan estas supuestas producciones de RCN para el futuro? A mí me encantaría ver la de Gaitán y la de Julio Jiménez. ¿Ustedes qué piensan? Espero sus comentarios acá. Yo soy Carlos Ochoa. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!